Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos todos, amada familia, porque Tu Palabra nos ilumina, porque Tu Palabra nos guía, porque Tu Palabra nos fortalece. Amén. Aliméntanos con Tu Santa Palabra, Señor. En el corazón de María Santa, recibimos Tu Santa y Poderosa Palabra. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a Ti, Señor. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas, y forotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros, y añadió, El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Se cuenta en la vida de San Felipe Neri, que entraba en éxtasis, cuando elevaba el Santísimo, y permanecía a veces largas horas, elevado, aún a algunos metros de la tierra, con el Santísimo Sacramento en sus manos. Y dice la historia, que su obispo fue personalmente y lo regañó, le dijo que no se demorara tanto, ni en la misa, que no podía durar tanto, ni con el Santísimo en sus manos, y elevarlo tanto tiempo, y elevarlo tanto tiempo, él no le dijo nada, agachó la cabeza y le pidió la bendición a su obispo. Y el obispo mandó a alguien a que lo vigilara, al otro día de que le había dicho personalmente eso. Lloró mucho, San Felipe Neri, antes de la Santa Eucaristía, y le dijo al Señor, mira lo que me ha dicho mi obispo. Pero no recibió ninguna voz del Señor. Empezó a celebrar la Santa Eucaristía, con lágrimas en sus ojos, y cuando elevó al Santísimo, cuando elevó al Santísimo, entró en éxtasis, y fue uno de los más largos de toda su vida. Y el Señor le dijo, primero estoy yo siempre, porque es mi presencia real, mi presencia en tus manos. me elevo sobre el cielo, para bendecir a la tierra. Ese éxtasis largo que duró, fue tan grande que muchas almas, entraron a la iglesia, y contemplaron esa grandeza para su conversión. El Hijo del Hombre, Señor del Sábado, el amor, el amor de Dios, rompe todas las reglas. La misericordia del Señor, rompe todas las reglas. Y como decía el Santo Coradear, el pecado y la maldad, se doblegan ante el perdón de Dios, cuando el alma quiere ser perdonada. Y por eso la confesión, la confesión, es tan poderosa, que rompe todas las leyes. porque el pecador llega lleno de pecados, a entregárselos a Dios, y se va limpio y santo, que hasta los demonios huyen a kilómetros, huyen a kilómetros, cuando un alma se confiesa, porque se le borran todos los pecados. caen esas leyes pecadoras, esas leyes y atadoras del pecado, cuando el alma se postra ante la misericordia de Dios, decía el Santo Coradear. No temas acercarte a Dios para ser abrazado en su cruz, aunque tus pecados sean tan grandes, la ley del Señor es la ley del amor, que te perdona, si tú quieres recibir ese perdón. Postrémonos ante Dios, postrémonos ante Dios, que Dios con su amor y misericordia, rompe todas las leyes, que quieren oprimirnos, que quieren hacernos daño, no nos dé, no nos dé miedo, ni pena, ni vergüenza, ni cobardía, acercarnos al amor de Dios. Cuéntele todo a Dios, háblele todo a Dios, desahóguele todo a Dios, póstrese totalmente ante Dios, busque la santa confesión para que se rompan todos esos pecados, esas leyes de pecado que han querido controlarle su vida y atarle su vida, y el Señor que es Señor del sábado, o sea, de todas las leyes, le abrazará y le dirá, tus pecados te son perdonados. Dios, cuando usted busca la santa confesión con el sacerdote, nunca piense, es que es más pecador que yo, con toda seguridad, y seguramente que sí, y yo el primero, soy muy pecador, pero Dios, con el poder de su amor, por medio de ese sacerdote, le perdona sus pecados. Porque el sacerdote es un medio y no un fin, y Dios le ha dado esa potestad de la misericordia y del amor, para perdonar por medio de ese canal misericordioso todos sus pecados. Pero el demonio siempre pondrá sus leyes malignas, para oprimir, y para hacer daño, y para decirle a las personas, no haga eso, porque Dios no le ama, o no le perdona. No vaya a confesarse, que Dios no le va a perdonar. No vaya por allá a la misa, que eso no vale la pena, no va a recibir nada. No vaya a la iglesia, no se postre, y no ore, que no vale la pena, que no va a recibir nada. Esas son las leyes malignas. Usted, abrácese a la cruz del Señor, que les dará las bendiciones de su amor y de su perdón. Y si peca mil veces, mil veces busque la confesión. Y aunque le regañen a veces sus pastores, y no seamos testimonio de amor y misericordia, síganos buscando, aunque le duele el alma, para recibir el perdón, la misericordia, y la bendición de Dios. busque siempre esas bendiciones en la casa de Dios, que Dios nunca se las negará, porque Dios le ama, y siempre, y siempre estará para usted, para amarle, perdonarle, bendecirle, fortalecerle, consolarle, y guiarle con su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los invito a todos, a que en nuestra oración, en ese momento que debemos orar personalmente, desahoguemos nuestro corazón a Dios. Cuéntele al Señor, cuéntele, lo que vive, lo que piensa, lo que hace, cuéntele todo, cuáles son sus tristezas, angustias, que Él le abrazará con su presencia, y con su misericordia. Porque la ley del Señor es pura y santa, y es amorosa para los que le aman y le temen. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Dios Padre, poderoso Creador, les bendiga con la Santísima Virgen, y lo refugia en su inmaculado corazón. Dios Hijo Salvador, los bendiga, los cubre y los selle, con San Miguel, San Rafael y San Gabriel, con sus santos ángeles, los proteja siempre. Dios Espíritu Santificador, los ayude con San José, a sus familias, y con todos los apóstoles y santos. Y Dios su nuitrino les conceda sus poderosas bendiciones siempre. Bendiga a todos los enfermitos, a los que necesitan ser liberados del demonio y sus maldades. Bendiga a los que están agonizando y tenga compasión, y tenga misericordia de las almas del purgatorio, especialmente a nuestros familiares, amigos y conocidos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén. 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 Y oren por nosotros los sacerdotes. Oren mucho por nosotros. Dios les pague.